El Gobierno de México reitera su compromiso por resolver el caso de Yotzinapa, asumiéndolo como un asunto de Estado. Nuestro objetivo es conocer la verdad de los hechos, dar con el paradero a los 40 estudiantes que falta por encontrar y castigar a los responsables de este crimen. Desde el inicio de nuestros trabajos, los padres y madres de los normalistas pidieron atender cuatro ejes fundamentales en la investigación. La participación de elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala en los hechos, la investigación sobre el posible traslado de 25 estudiantes a Huitzuco por policías federales, municipales y ministeriales, el análisis de la red telefónica celular y el trasiego de droga de Iguala, Chicago, como posible móvil de la agresión. Todos estos temas han sido atendidos hasta el día de hoy y hoy se encuentran detenidos y sujetos a proceso 14 militares de distintos grados, entre ellos dos generales. Sobre los hechos relacionados con el municipio de Huitzuco, están detenidos siete policías municipales, seis policías estatales y seis policías federales ministeriales, también todos ellos sujetos a proceso. Por otro lado, se realizó un análisis de 87 millones de registros de redes telefónicas, que permitió la depuración de 84 mil registros de las llamadas realizadas los días 26 y 27 de septiembre, así como el mapeo y geolocalización de 116 números que son de vital importancia para derribar por completo la verdad histórica. Respecto al trasiego de drogas, se encuentra con testimonios y pruebas que vinculan a diversas autoridades con el grupo delictivo de Guerreros Unidos y hoy estas personas se encuentran detenidas por delincuencia organizada y otros delitos. Hoy encaramos una campaña de desinformación que pretende vulnerar la investigación cuyos resultados no tienen precedentes, por lo cual a partir de esta semana estaremos informando de todas las acciones que realiza la Comisión del caso Ayotzinapa, de lo que hemos realizado en los últimos cuatro años y lo haremos como desde un principio sin protagonismo, guardando el sigilo que corresponde a toda investigación penal y con pleno respeto a las víctimas y a sus familiares.